Vamos a conversar con Juan Carlos Doria, presidente comunal de Ricardone. Obras importantes están en marcha, Juan Carlos. Bueno, tal y así, buen día. Bueno, gracias por estar acá, dando los informes y las noticias. Bueno, tal y así, nosotros venimos ya desde el 2016, planteando la inquietud y la problemática que tenemos en nuestro pueblo sobre la ruta a la O12, donde bueno, siempre estamos más allá que no tiene que bajarse esta producción y tiene que ser mucho más, porque bueno, lo hace bien a todo, a nuestra región. Bueno, se ha conseguido, gracias a Dios, de tanto reclamo que hemos hecho a la Nación, a la Secretaría de Transporte de la Provincia y de la Nación, al Gobernador, a Miguel Ischín, ante el problema de tanta cantidad de camiones. Bueno, hoy se ha firmado hace dos días el convenio en la Casa de Olivo con las empresas para la licitación de esta nueva ruta del famoso PPP. Así que bueno, esto ya desde el 2016 venía trabajando la Cámara de Comercio con la parte empresarial. Y bueno, gracias a Dios, dentro de un año o dos, esto yo creo que va a estar esta obra, que bueno, para nuestra región, para nuestro pueblo, con este problema que venimos de hace años, que yo siempre lo dije, que Ricardone fue rehén de todos los camiones para llegar a San Lorenzo, a las rutas, bueno, se nos hacía muy dificultoso y así que una gran esperanza que este objetivo se logró, ¿no? Un desvío para los camiones, para que, digamos, en una parte y otra de la A012, para que no pasen más por el centro del pueblo. Tal es así, así que bueno, es uno de los más proyectos que este objetivo se va a lograr, porque bueno, ya todas las partes, todos los entes ya están, este problema, ya lo estaban sabiendo, que tal es así, lo tenía San Lorenzo también, ¿no es cierto? Así que bueno, hemos tenido una charla con el Intendente de San Lorenzo, con Leo Raimundo, donde bueno, la verdad que él también me dio una propuesta buena, que para el 2019, si Dios quiere, el camino que sale al cementerio, que sale a la rural Urquiza, también creo que va a ser pavimentado, donde también estamos trabajando con el Senador Departamental, con el Ingeniero José Garibay, sobre un camino alternativo, que es el camino de la panadería, que sale a Campitán, Bermudí y a Beltrán. Así que yo creo que de tantos reclamos, se van a dar tres, cuatro opciones, a no muy largo tiempo, esto yo creo que va a ser a corto plazo, yo creo que para el año que viene, si Dios quiere, ya vamos a tener un buen comienzo de todo esto. Y lo más lindo de esto es donde todas las partes han sido conscientes y hemos tomado conciencia que hay un pueblo por delante que no lo podemos tener con ese embotellamiento que lo sufre el día a día. Aparte, la interconexión con Félix Beltrán, con Campitán Bermudí, otra con San Lorenzo, beneficia tanto a Ricordones como a las otras localidades. No, pero nosotros, usted fíjese que nosotros desde hace años, como un aerogamo de prestación de servicio, de inspectores, guardia urbana, con la gente de tránsito, no te olvides que tenemos más de mil chicos que cruzan sobre la ruta para ir a la escuela, porque nuestro pueblo divide una ruta y está partido en dos, ¿no? Entonces, y no podés pasar, no podés pasar. La comuna tiene que erogar entre 700 y 800 mil pesos por mes para cuidar a todo el peatrón que pase sobre la ruta. Así que, bueno, hoy yo creo que de acá un año o dos vamos a tener que esperar esto, pero bueno, vamos a tener una gran solución y la gente que sale de nuestro pueblo a trabajar a distintos lugares, ¿no es cierto?, que quedan varados a veces arriba del puente y no tienen salida. Así que hoy es una gran alegría porque a no mucho tiempo vamos a tener esta solución, ¿no? Muchas gracias.